En vez de estar así, culito un poquito parado, tú sabes, entiendo lo que te digo, culito un poquito parado, abre nadie Se supone que yo vaya para la pista después de aquí, no sé No sé, no sé si me dedica a echar de más, entiendo lo que te digo, mera, boxeador Corillaje, bienvenido en bajita, uno de los episodios, se me olvidó que número era, pero estamos ready Estamos ready, después de una semana bien loca de editaje, grabación Tengo como cuatro vlogs atrasados, que creo que no sé qué carajo voy a hacer con eso Por fin logro sacar un ratito, un par de cachas, bajarle We llamen, we llamen, we llamen ¿Qué pasa cabrón? Los otros días ahí me dio, fue como el mediodía A mí me dio un retortijón, tan hijo de la gran puta que fue, como que diablo, qué bueno que yo estoy almorzando Qué bueno que estoy almorzando porque necesito cagar en este instante Buf, me siento a cagar, ha hecho suerte una caga cabrona Digo, diablo, mano No siento que me siento mejor, entiendo lo que te digo Como que tú pensarías que después de una caga así tú dices, diablo Me siento livianito Quizás te da un poquito de frío cuando cagas así de fuerte Yo creo que es que te queda, se te bajan los niveles de tono en el cuerpo, cabrón Y te sientes débil, es para corrucarte y coger un nap Pues qué pasa, buf, cago, me siento, voy a comer y odiarlo de nuevo Literal que hay hace 30 segundos, voy para el baño de nuevo Buf, cago, lo mismo a mierda Y voy una tercera vez al baño en menos de, literalmente, esto pasó en 10 minutos Todo esto pasó en 10 minutos ¿Qué pasa? La tercera vez me estoy limpiando y odiarlo mal del culo Saqué un poquito de sangre y yo, eh, diablo, cabrón Yo cagué brusco aquí, o sea, esto es como... Yo rompí el tejido del músculo Ah, si tú vas para el gym, tú sabes de lo que yo estoy hablando Rompiste en la madre, ¿ok? ¿Qué pasa? Y dije, coño, yo soy medio cagoso Y dije, déjame tomarme una foto del culo Rá, me tomé una foto del culo Y yo, coño, quiero decir algo Mi culo está a ley de dos cosas Para ser un culo elite en la industria del porno A dos cosas y las dos cosas son obtenibles, cabrón Número uno, depilarme Número uno, depilarme el boquete Yo me depilo el joyo y yo te digo a ti Cabrón, ese... Es mi culo, ¿sabes? Es mi culo Y yo puedo admitir, cabrón, ese culo se ve... Se ve grandes ligas Pero le falta algo Le falta algo Entonces, déjame entrar a... Déjame entrar a la porno Y empiezo a buscar culotes, cabrón, grandotes Las mejores escenas de culo Pero cabrón Todas estas muchachas tienen el culo blichao Todas estas muchachas tienen el culo blichao O sea, si yo me depilo y me blicheo el culo, cabrón Yo puedo coger a cualquiera de pendejos con este culo Par de miles, cabrón, si no llego al millón Par de miles Cientos de miles A cuenta de mi culo Yo no creo un OnlyFan pa' rápido, cabrón Un OnlyFan pa' rápido Yo estoy seguro que las que estén en OnlyFan están viviendo bien, cabrón Si no están viviendo bien, cabrón Mucho mejor que antes ¿Entiendes lo que te digo? So, estoy considerando fuertemente Literal Eh... ¿Cómo se dice? Si me lo acabas de decir, cabrón Depilarme el culo Depilarme el culo bien depiladito Que me terminen los pelitos con pinzas Culo ni es Pap Blicheo, culo Hacho, cabrón Tranquilo Tranquilo Empiezo a hacer video ¿De qué? No sé Tirándome peo Hay gente que le gusta eso Tirándome peo Tirándome peo Este... Mi novia me mandó mi culo Mientras yo me pajeo ¿Qué, cabrón? En serio Eso es... El truco de esos videos Si a ti es el que te va a mamar el culo Abre las piernas ¿Verdad? Abre las piernas Pon la cara sexy y porno ¡Bup! Así es que hacen los que... Los que graban porno Pon la mano en la pared Trinca brazos Para que el tríceps Se vea encendido Yo pongo la izquierda Porque aquí es donde más tatuajes tengo Eso es como que mi lau sexy ¿Tú me entiendes? ¡Bup! Abro piernas Manos en la pared Trinca Culito un poquito parado ¿Te entiendes? No sé si se ve pero En vez de estar así Culito un poquito parado ¿Tú sabes? ¿Entiendes lo que te digo? Culito un poquito parado Abre nalga Yo me estoy casqueteando Y me están mamando el culo Y el truco de esta mamá de culo No es como que Enjocicarte tan cabrón Quizás al final Pero al principio Despégate Cosa de que el culito Afeitadito Ese culo nuevo Se vea en cámara Y se puede apreciar ¿Te entiendes? El truco es ver el culo seco O sea, el culo Culo recién nacido Por decirte algo Tú acabas de llegar a la escena Puga Ese culo no le han hecho nada Te empieza a mamar el culo Al momento despega Por la luz de un ángulo perfecto Y el culo se ve mojado Se ve brilloso Y ya cabrón Espérate A este hombre Le está mamando el culo ¿Verdad? ¿Tú me entiendes? Que son las cositas así Que tú dices Tiarlo Esto lo lleva a otro nivel Es por ejemplo Hay escenas en películas Que obviamente cabrón Pues asumo que por Por leyes Y por qué sé qué carajo Pero anyways Hay escenas en películas Que tú ves por ahí Y te dices Esos cabrón No están chingando Esos cabrón Estaban en cuartos separados Y los dos Estaban haciendo caras diferentes Oh my God Oh my God Oh my God ¿Tú entiendes lo que te digo? Pero hay películas De Hollywood Que tú los veas Y tú dices Nada Esta cabroncita Se metió el bicho ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Esta tipa se metió el bicho Y el pana dijo Ahí Y aquí fue Aquí fue Aquí yo no tengo que actuar un carajo Aquí yo no tengo que actuar un carajo Cabrón Aquí yo me voy a venir Normal O sea No tengo que pensar De hablar Hay gente grabándome Tengo que actuar Como si me estuviera viniendo Negativo Papá Que aquí esta muchachita Coge el bicho Y se lo metió ¿Te entiendo lo que te digo? Pero Son Cositas bien sutiles Que tú dices Como que Aquí hay sexo De verdad Esto es porno Esto no es actuación Esto es porno Aunque el porno Actúa mucho Pero Te entiendo lo que te digo Esta gente está maquineando aquí Esa papá ya está Botando líquido Normal Entonces de momento Están chingando Y se acaba Y es como que Ya Ya está sudada de verdad Esto no es maquillaje Esto no es agua Esto no es aceite Esto no es nada Estos cabrones chingados Y dices Diablo papi Esa escena estuvo Hija de la gran puta ¿Y qué pasa? ¿Te acuerdas de esa escena Para siempre? Yo me acuerdo cuando Y en esta escena No chingan Pero Yo me acuerdo cuando Chamaquito Que yo descubrí Que en Titanic Salían tetas Papi Cuando yo descubro Que en Titanic Salían tetas Yo cogí ese cáser de mami Yo hablaba de esto aquí antes Y lo quemé Literalmente yo creo que Jodí esa Esa escena sexual Pero tú ves En la cara de la actriz Ella Se metió en la mente Yo me voy a poner bellaca Antes de grabar Quizás estaba viendo porno Quizás se iba a amarillo No sé si estaba a casa Mira papi Dame de No dejes que me venga Porque me quiero quedar bien bellaca Ah dale Acción Ella así con el toto Y mojado Se acostó así Para que la pintaran ¿No me entiendes? Yo con el huevo bien Paraba aquí chamaquito ¿Eh? A diablo cabrón ¿A qué? Eso es una teta Eso es una teta Tremenda teta cabrón Tremenda teta Nada cabrón Son cositas que Marcan la vida de uno Hablando de marcar La vida de uno De hecho Cabrón Coño no cogí agüita En Las redes Ponen estos anuncios De Coño ahora no sé si en las redes Voy en Pornhub Pero Pornhub parece una red social ¿Verdad? Vamos a decir que es una red social Que se joda Hay un anuncio que ponen De De un masturbador de hombre Pero lo ponen tan gráfico Y volviendo a los detalles cabrón Lo ponen tan gráfico Porque te cojo un pepinillo Pero hacen un empleo este de Galgajo Con Con poquito de gelatina Mezclan todos los gooey cabrón Y cuando esa pendeja Da vuelta Por dentro tiene como unos pelitos cabrón Que se deben sentir Hijo de puta Eso da vuelta Te chupa el bicho Y cuando ellos despegan eso del bicho Que sale ese babazo así Como si le tuviera el bicho en la garganta Bup Y meten ese bicho cabrón Yo veo eso y digo Mano ¿Qué es la que hay? Y la cosa es que yo sé Cabrón Yo no voy a poder Replicar Esa Esa paja Solo O sea yo necesito al pana Porque es una mano de hombre Yo necesito al pana Que grabo eso Ahora papi Casquetéame cabrón ¿Tú me entiendes? Te pintamos la uña Te afeitamos los dedos Que se joda Pero esa Cabrón Si ustedes no han visto ese anuncio Búsquenlo Entra a Ponjo Lo manzuelo le va a salir No me acuerdo Donde era que salía Pero una cosa cabrón Que te cogen ese bicho Y Y te puedes volver loco Te puedes volver loco Y esto le digo Con todo el respeto del mundo Te puedes volver loco Porque Cabrón Es demasiada cosa A la misma vez Y yo pienso que en 15 años En 10 años Van a haber robots Que te van a hacer esa pendeja ¿Tú me entiendes? Un robot que parezca humano Cabrón Que la boca sea Básicamente una Una secadora Una lavadora Una lavadora Pero papi Con el gui de verdad Con dientecitos Y pelitos Cabrón Que te sientes hasta Yo no sé En verdad Yo no sé Lo único que le falta A eso Es como una lengüita Que te llegue al ní Que te chupe la bola Se mete la bola así Un momento ¿Tú sabes lo que te digo? Viajalo Un par de cabrones Poniéndose bellacos aquí Un par de cabrones Estás viendo esto Mira, mamale la bola Mira, mamale la bola A nombre Bueno, no a nombre mío Porque yo no quiero Mamarle la bola Pero Pero gracias a mí Si estás viendo esto Mamale la bola Mamale el ní Mamale el culo No te lo voy a pedir Si te lo tiras Campeona Pero pues cabrón Yo sé que eso es Un paso más allá Y quizás Él no quiere tampoco Pero Yo lo que digo Que está bien cabrón Y ¿Cuán difícil sería Yo inventarme un juguete Cabrón? O sea ¿Cuán difícil sería Yo inventarme una pendeja así Y añadirle como Algo que te Chupe la bola Y a veces te llega el ní Tiene que ser algo Yo tengo un pana Que sabe de coding Mira, caíle cabrón Necesito que me pongas Esto bien random Que tú no sepas Si te va a chupar la bola Si te va a lamer la bola O si te va a estirar La lengua un poquito más Porque eso es lo cabrón de esto O sea Si yo me pudiera Mamar mi propio ní No sería tan cool Porque yo sé Que yo lo voy a hacer Yo sé los movimientos Que voy a hacer Ahora Cuando es alguien Que te está mamando Ese ní Tú dices como que De verdad Ella va a bajar el ní O es que Quiere chuparme Cada Pulgada cuadrada Cabrón De Del saco ¿Entiendes? Del arrugo Puede ser El arrugo llega hasta El ní Quizás no va a llegar el ní De momento llegó Y anda para el carajo Quizás fue sin querer ¿Entiendes? Tú sabes ese sentimiento Coño Quizás fue sin querer Esa primera vez Quizás fue sin querer Ya va a volver a subir Y a diablo de nuevo ¿Qué? Me voy a venir Me voy a venir Mira ¿Dónde Dónde Yo puedo Solicitar Para hacer Cabrón ¿Cómo se llama esto? Conejillo india De esos productos Cabrón ¿Cuánto tú me quieres pagar? ¿Tres pesos la hora? Págamelo Cabrón Yo estoy sacándote Tres pesos Por par de venía Por par Por coger par de juguetes Decir clavármelo Y decírmela Cabrón Esto le falta Un poquito de Un poquito de power Le falta Diferente Diferente rapidez ¿Entiendes? Diferentes velocidades No solamente Para el lado Para arriba Para abajo Diagonal ¿Tú entiendes Lo que te digo? Pero sí No sé Estaría chévere Algún día De mi vida Sacar un juguete El gazebo Cabrón Y yo estoy seguro Que yo puedo sacar Un juguete Bien cabrón Yo estoy seguro Que yo puedo hacerlo Caro con cojones Quizás Porque lo que yo Me estoy imaginando Papi Eso suma Para 7 mil pesos Para allá Pero Pero le metemos Le fucking metemos Este Anyways cabrones Hasta aquí los dejo Mafoolimpics Salieron Quedaron cabronas Si van a ver Las Mafoolimpics Que deberían de ir a verla Y enviársela A Torcorillo Déjenme saber Que piensan Que las Mafoolimpics Son como un bebecito La hicimos la primera vez Un revolu cabrón Quedaron hijas de puta Pero fue un revolu El audio Esta vez Fueron un poquito Más organizadas Pero yo sé Que hay cositas Que se pueden arreglar Hay una Una parte Que quizás Esto ustedes No se dan cuenta Ahora quizás sí Porque yo lo estoy diciendo Pero Que los volúmenes Están ahí Medios medios Quizás hay partes Que podía Hacer más cortitas Para que sea más entretenida No sé Esto soy yo Que vi El mismo video Como 40 veces Son nada En verdad Me ayudaría con cojones Si van y lo ven Y me dejan saber Críticas constructivas Cabrón Si lo encontraban perfecto Pues cabrón Pues le seguimos dando así Tú me entiendes Pero siempre se puede mejorar Así que nada Gracias por todo Cabrones Pendiente a los vlogs Pendiente a los podcasts Pendiente al gazebo Sticker para la venta Sticker De este Y de la Mafoolimpics Así que si les interesa Tírenme por el DM Nada Nos vemos cabrones ¡Divo!